Noticias Todos los días te sientes bien, ¿sabes? Pero lo importante es que vayas por ello Y lo más importante Competir en juegos de guardianes Oye, hechiceros, poneros las pilas, ¿vale? Vamos perdiendo Y oye, soy main hechicero Tengo que decirlo Este vídeo tengo que decirlo Os dije, apoyo a todas las clases Pero esta vez tengo que decirlo Porque es que van perdiéndose En plan hechiceros Dejad los libros de lore Y a por lo importante Que es el primer puesto En fin, ahora sí A las noticias Hoy ánimo a todas las clases, ¿vale? Comenzando con las noticias Como veis, apenas quedan Diez y seis días y tres horas En lo que estoy subiendo esto Para que termine la temporada De los elegidos Así que no olvidéis Completar todos los desafíos Todos los triunfos Y obtener todo lo que queráis Antes de que termine Por otra parte Ahora estamos en la torre Y como veis Estoy interactuando En el apartado de los hechiceros Para iniciar la ceremonia Que se pueden iniciar Si no me equivoco Todos los fines de semana, ¿vale? Espero que esto pueda suceder En otras ocasiones Y sí, o sea Pinches fuegos artificiales de titanes Cuando se supone Que los cazadores van ganando Y luego por otra parte Se supone que he activado yo la ceremonia Un hechicero Es el puto que está pasando, ¿sabes? De todos modos Ahí lo tenéis, ¿vale? Shout a los cazadores Que van ganando, ¿vale? Ánimo a los titanes Y como no a los hechiceros, ¿vale? Ahora sí tengo que decir, tíos Yo represento a los hechiceros, ¿vale? Así que todos los hechiceros Esto es un llamamiento para vosotros Para que os pongáis las pilas Es hora de dejar el lore ¿Vale? Yo también he estado mucho tiempo Leyendo con el lore Investigando, ya sabéis Cosas de hechiceros, ¿vale? Pero esta vez Hay que competir Y entregar esas medallas Así que ser ejemplo De la clase que somos Clase de la hostia Ahora pasando a otro tema Pero similar No olvidéis darle me gusta A los vídeos que os gustan Estamos en el canal de JB3 ¿Vale? He compartido varias veces su canal Por cierto, os recomiendo Que lo chequéis Porque hace vídeos increíbles Y además también Necesita bastante la ayuda Porque ahora mismo Va a tener otro hijo Y básicamente necesita ayuda para eso Así que bueno Básicamente checa su canal ¿Vale? Porque está genial Y aquí, como veis Nos está explicando Que tras hacer la ceremonia En la que os dan Una recompensa Y cambiar de personajes ¿Vale? Ir a órbita y cambiar de personaje Te permite volver a hacer la ceremonia ¿Vale? Y básicamente es como que Duplicas pináculos Ahora, en este vídeo Básicamente nos dice Que podemos obtener Hasta 6 pináculos gratis ¿Vale? Es decir 3 de los que obtenemos Principalmente Y luego otros 6 Gratuitos ¿Vale? Simplemente por hacer este glitch Ahora, JB3 no explica Todos los detalles Pero me he entrado por ahí De otros detalles Para obtener hasta 10 Al menos Este post en Reddit Por Frangle Jingle Explica básicamente Cómo funciona Y que fue capaz De obtener hasta 10 recompensas ¿Vale? 3 con sus otros Dos personajes Es decir 3 con cada uno De los otros dos Y 4 con su Personaje principal ¿Vale? Entonces Esto por lo que Tengo entendido Por lo que ha comentado La comunidad Parece que es limitado ¿Vale? Es decir Que hay como un tiempo Para hacerlo Así que una vez Inicies el glitch No lo paréis ¿Vale? O sea Básicamente es Cargar la torre Iniciar La ceremonia ¿Vale? Con tu personaje principal Luego cambiar a un personaje Distinto También recogerlo Con ese personaje Y por cierto He escuchado Que funciona Aunque no hayas Participado en el evento Todavía ¿Vale? Simplemente cambiando De personajes Como que ya lo pueden tener Si no me equivoco ¿Vale? He escuchado por ahí Entonces luego Tienes que volver a Orbit A cambiar de personaje Y básicamente Hacer eso Lo más rápido que puedas ¿Vale? Para obtener Drops Y básicamente Pues obtener Muy buenas recompensas Esto os lo comento Rápidamente Y seguro que a muchos Os irá De ayuda Si es que aún estáis Llegando al máximo Y de esta temporada Ahora regresamos Rápidamente Al canal de JB3 Volvemos a estar en JB3 ¿Vale? De nuevo Checad sus vídeos Links en la descripción Ahora mismo Nos está explicando Cómo tener munición Infinita Pesada ¿Vale? Os lo explico Súper rápido Básicamente Tenéis que tener Una espada Que tenga esta ventaja De aquí ¿Vale? Enduring Blade Que básicamente Es la que aumenta La munición Que obtienes A coste del daño ¿Vale? Entonces Tienes que cambiarla A cualquier otra Luego morir Y mientras estás muerto Volver a ponértela ¿Vale? Y básicamente Ahora veréis Que cuando reaparece Aparece con la Con más munición Básicamente Entonces Puede volver a repetirlo ¿Vale? Para generar munición Al máximo ¿Vale? O sea Bueno Básicamente Os lo adelanto Entonces Sí Ahí ya lo ha hecho Ya tiene 70 Y ahora básicamente Puede cambiar a cualquier otro Exótico ¿Vale? Y tiene Munición máxima O sea Fijaos en eso Es impresionante Así que es un pequeño truco Que igual os sirve En actividades PvE Pasando a otro tema El nuevo título De la temporada Que viene ¿Vale? Ha sido Quitado De la web De Bungie ¿Vale? Básicamente Just Hunt Os lo comenté Hace muy poco Nos confirmó Que Bungie Había filtrado El nombre De la temporada ¿Vale? Que era temporada Del simbionte ¿Vale? Season of the Splicers No Splicers No simbiontes Sino simbionte Así que es interesante Eso en particular Y ahora como veis Lo han cambiado Ahora es Season XXX ¿Vale? Así que sí Es como que lo han cubierto Y es en plan Sí Esto básicamente Es como que confirma Que la próxima temporada Va a ser temporada Del simbionte O sí Lo más parecido Básicamente Esa era la idea A menos que la decidan Cambiar ahora Pero como os digo Esto apareció en la web De Bungie ¿Vale? De Bungie Y ahora lo han cambiado Y como veis Ya no aparece Así que muy interesante Muy posible Que termine siendo La temporada del simbionte Ya os comenté El otro día en un vídeo Varias cosillas Que pueden ocurrir Relacionadas con Mithrax Los simbiontes Que están colaborando Con la vanguardia Y otra serie de temitas Así que checadlo Si no lo habéis hecho Y bueno Solo si os lo perdisteis Aquí estaba el post original Bueno uno de los originales Donde compartía eso Que sabía filtrar el nombre Aquí tenemos el original Como veis Se llama Season of the Splicer Solo para confirmarlo Es que no lo visteis Y por otra parte También estaba el edit De lo último Que nos han comentado Que es que lo han cambiado Por Season XXX Para cubrirlo ¿Necesitas ayuda Para conseguir algo Porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost Puede ayudarte con eso Y mucho más En Destiny 2 Tiene una puntuación De 5 de 5 En Trustcore Y más de 13.000 reviews Positivas La mayoría Más de 12.000 De hecho Excelentes Y son sponsors del canal Desde hace más de un año Así que No hay ni uno más Que pueda recomendaros Mejor que este Tendréis links Y además con descuento Abajo en la descripción Si es algo En lo que estáis interesados Siguiente tema interesante Han encontrado Lo que muy probablemente Sea el emblema De reserva De la reina bruja Este usuario Llamado Merciful Spirit Tendréis link A todo abajo En la descripción Como siempre Nos muestra Este emblema Aquí lo tenemos Ocularia Parece que se llama Y como veis Está muy enfocado En la colmena Quizás puede estar Relacionado a Shiborath Que básicamente Tuvo su introducción En Temprada La caza Y desde entonces No hemos sabido mucho de ella Así que igual Tiene algo más que ver Durante las próximas temporadas Pero lo que si están comentando Es eso Que de hecho va a ser Para reservar El DLC La reina bruja Bueno Por reservarlo No se de que forma Lo confirma Me parece que no lo confirma Si Osea no es que lo confirme Vale Básicamente es lo que intuye La comunidad Vale Y si Es muy probable Que se trate de eso El emblema de reserva Y que os parece Decídmelo Osea no está nada mal Está bastante guapo Ahora Volvemos con el deseo Número 15 Así es Vale Y es que lo han actualizado Recientemente Y de hecho Eso os lo comento Cada vez que lo hacen Vale Lo hacen de hecho Casi cada temporada El caso es que esta vez Han cambiado algo Han cambiado La parte del código Que dice Any reward Has conditional visibility Es decir Cualquier recompensa Tiene visibilidad condicional Falso No sabemos exactamente A que se refieren con ello Pero bueno Lo han actualizado Y ya la teoría Del deseo 15 Y de hecho Varias filtraciones Que os comenté Al menos una Estaba muy segura De que Se trataba De que el deseo Número 15 Iba a estar relacionado Con la cámara de cristal Que llega la próxima temporada Vale Y como Si no lo sabéis Bueno Se han empezado a escuchar Oráculos En último deseo La incursión Desde hace meses Vale Y esperamos que Pronto Pues se descubra El deseo número 15 Que está Como triunfo Oculto Dentro de la base de datos Desde hace años Vale Desde los renegados La multa actualizar Han cambiado Y bueno Pues No solo por la filtración Que os comenté Vale Que decía que Exactamente Iba a tener algo que ver Con cámara de cristal Si no por Personalmente Vale Creo que sí Que es muy posible Que esos oráculos Que son de la cámara de cristal De hecho Que suenan En último deseo Pues tengan algo que ver Con el deseo número 15 Y la cámara de cristal No me parecería raro De todos modos Es por mantenernos informados Muy probable Que pronto Ya por fin Salgamos de dudas Y finalmente Antes de pasar Otro par de noticias Super rápidas Tenemos este post Que la verdad Me ha sorprendido mucho Y es que Froggy Vale Que de hecho es Un crack en la comunidad En términos de glitches Y eso es similar A Javicería Hace cosas similares Glicheándose en el juego Y encontrándose cosas guays Pues Ha logrado llegar A la ciudad única Desde la luna Tendréis el link Al vídeo completo Abajo en la descripción Porque es muy largo Vale Aquí tenéis el canal De Froggy También os lo dejaré En la descripción Y básicamente Está en la luna Vale Y os lo resumo O sea En la luna Si lo recordáis En temporada de la caza Había una escena En la que Se veía A la ciudad onírica Vale Estaba la ciudad onírica Por el alto celebrante Y demás Y básicamente logra Salir Mira Ahora básicamente Se ha salido De el pozo de la herejía Y bueno Es que es una Es un viaje muy largo El que se pega Vale Tiene que hacer Varios glitches Dentro del mismo Vale Y como veis Es que es impresionantemente Complejo el glitch De hecho Incluye Bastantes cosas extrañas Que puede descubrir Por ahí Que probablemente os interesan Ahora de hecho Va a esa plataforma Como veis Es muy extraña Pero al mismo tiempo Parece que Le han dedicado Un poco de tiempo Como veis Hay habitaciones También hay unas escaleras Por ahí Y bueno Ahora es cuando Ya va hacia Hacia la ciudad onírica Desde la luna Vale Al menos hacia esa zona Y Aquí ya ha llegado O sea Básicamente ha llegado A la ciudad onírica Desde la luna O sea Aquí os parece Obviamente Tiene que ver con glitches Y eso Pero es en plan Super extraño Que puedas llegar a hacer eso Entonces Aquí de hecho Hace un pequeño Una pequeña comparación De la ciudad onírica De verdad Vale Y esta zona Que estamos viendo En la luna Vale Para que os deis cuenta De que es prácticamente igual Vale La de arriba Creo que es la de la luna Si no me equivoco Que es la que se ve un poco más rota Vale Más de esto Y esta es la original De ciudad onírica Y es que es exacta Es como si estuvieras en ciudad onírica Desde la luna Y me parece increíble O sea Si queréis verlo completo Como os digo Os lo dejaré en la descripción Pero quería compartir Este Este Hito que ha conseguido Vale Esta hazaña Que ha logrado Porque me parece impresionante Y seguramente a vosotros también Y bueno eso es todo por ahora Pero más tarde Tendréis más vídeos He dicho vídeos Puede Ya veremos Si da tiempo De todos modos Preparados para el siguiente Porque al menos un vídeo más habrá hoy Así que atentos Porque YouTube igual no lo comparte En serio Ya sabéis como va No quiero repetirlo Pero sí Muchas gracias a todos Por el apoyo Significa mucho Y espero que os haya gustado este vídeo Vale Atentos al próximo Por último Os recuerdo lo de Que borréis los shaders Antes del 11 de mayo Os lo volveré a recordar Así que no hace falta alargarse Pero básicamente el 11 de mayo Cuando empiece la próxima temporada Ya no se podrán aplicar shaders Del mismo modo Vale Estará el sistema transmog Y básicamente Todos los shaders que tengas Se desbloquearán permanentemente Así que no tendrás que Tenerlos en el inventario Y no solo eso Sino que desaparecerán Así que sí Básicamente antes del 11 Bórralos Puede ser el mismo 10 Vale Pero antes de que te pegue la actualización De todos modos Bendiciones Gracias por checaros el vídeo Espero que os Vaya bien el fin de semana Espero que le dedicáis a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!